Espera, espera. ¿Cómo que no has pagado la tenencia y el refrendo de tu vehículo? La fecha límite para obtener el 100% de subsidio de la tenencia es el domingo 31 de marzo de 2024. De esta manera, solo tendrás que pagar el refrendo, que para autos particulares es de 865 pesos, para vehículos de carga de 2,173 pesos y para motocicletas de 639 pesos. Para realizar tu pago de refrendo, tendrás que ingresar al portal tenencia.edomex.gov.mx que te compartimos en pantalla. Aquí se te abrirá la página de tenencia individual y solo tendrás que ingresar el número de placas de tu vehículo, seleccionar No soy un robot y dar clic en Aceptar. Inmediatamente, te generará el formato de pago y tendrás que dar clic en Siguiente para que lo puedas descargar. El pago lo puedes realizar en línea o en alguno de los más de 3.000 puntos disponibles, así como los módulos integrales de recaudación ubicados en las plazas comerciales en el Estado de México.